Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo café en este periodo de la temporada en el que cada vez vamos teniendo menos de lo que hablar, pero ayer hubo una etapa interesante en Croacia, la verdad, con el movimiento de Pablo Castrillo, con intentos de Ineos... Se movieron los buenos en la carrera en Croacia, lo malo que hoy, que era una etapa buena, creo que van a cambiar por condiciones de climatología el final y entonces creo que la parte de los muros no vamos a llegar a verla en la etapa de hoy de Croacia, una pena porque creo que era uno de los días más chulos de la carrera. Sigue adelante el tour de Lankawi, por ejemplo, si lo estáis viendo y bueno, vamos a intentar sacar alguna entrevista por ahí para poder charlar de algún contenido que hay por ahí. Si sale algún fichaje y demás, pues lo comentaremos. Voy a saludar a Albert. ¿Qué pasa, tú? ¿Hola? 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 Sorionak Furi, Sorionak Beti, Sorionak David, Sorionak Beti. Es mi cumpleaños, señores. Es mi cumpleaños, es mi 30 cumpleaños, chavales. Ellandismo te desea feliz cumpleaños. Abraza, ellandismo. Sorionak, David. Pensaba tú, por un momento he pensado que te ibas a lanzar a cantar como el de ayer de Leuskera este, el comentarista este del Dazón, tío. Ah, no, no. Pensaba que ibas a lanzar a cantar. Hombre, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí os iba a decir, chav, que iba a decir. O sea, que iba a poner en el título. Bueno, no sabía qué poner. Estaba a punto de poner. Es mi cumpleaños, en plan de es todo lo importante del día de hoy. No hay más. No hay más de lo que hablar. Gracias, gracias, chav, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Entrando en los 30, ahí estoy, machacándome. Has cumplido ya los 60, tío, enhorabuena. Sí. Llevas muy bien, la verdad. Los 60 lo llevas bien. Estoy en la decadencia. Empieza la decadencia. Manol Guacil. Vale. Bueno, gente con clase. Aquí hay un momento de Imanol fue buena, ¿eh? Gente con clase. ¿Te imaginas? No lo he pedido, pero lo podía pedir. Una victoria de Enric Mas como regalo de cumpleaños el sábado en el Giro de la Emilia a Pogacar de Arcoiris. Cuidado, ¿eh? Cuidado esa historia, ¿eh? Cuidado a eso, ¿eh? Cuidado a eso, ¿eh? Cuidado a eso, ¿eh? Me han oído, me han oído. Ha llegado el sobre a tiempo, ha llegado el sobre a tiempo. Ha llegado. Gracias, Movistar, por la felicitación. Que están jugando. ¿Te has enterado de eso o no? Han empezado la campaña de los juegos con los fichajes. Ah, no, no. Lo que pasa es que esta pista parece que se les ha pillado… Bueno, en realidad, a ver, hay que comprobar. Fará clase de bandera por la mañana, ¿sabes? Tú ten cuidado aquí con la historia, ¿no? No, va a ser Eritrea. Va a ser Eritrea. Va a ser Eritrea 100%. 100%. O sea, es el fichaje de Nadnael de Esfasión sin lugar a dudas. Ah, vale, que han subido ahí como un montón de bandera. Es Eritrea 100%. Es Eritrea 100%. Sí, sí, la bandera de Ecuador está. Sí, 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 por eso, por eso. Sí, sí, o sea, en cuanto he visto que estaban las banderas… O sea, es como… Supongo que serán… Entiendo que no los que hay actualmente en el equipo, sino todos los que han pasado por el equipo, ¿no? Serán todas las nacionalidades, realmente, ¿no? Porque, claro, de todas estas nacionalidades ahora mismo no hay en el equipo. Claro, claro, no, no. Son todos los que han pasado, ¿correcto? Son todos los que han pasado, ¿correcto? Son todos los que han pasado. Hostia, también ha habido trabajo de… Bueno, lo tendrán en algún Excel, ¿no? El saber la nacionalidad de los cilistas que han tenido en el equipo, ¿no? Madre mía. A ver, claro. Sí, ¿no? Porque, claro… Está bien divertido adivinar los corredores. Son las 31 que han pasado por el equipo desde el 80. Hostias. Claro, pues, entonces vete a saber, ¿sabes? Vete a saber. Claro, entonces sí, va a ser… A ver, está guapa, ¿eh? Estaba diciéndolo antes. Yo uno de los… ¿Tú te acuerdas de toda la que nos liaron con el cowboy de Pegoes para anunciar el fichaje de Rubén Guerrero? Aquello sí que estuvo bien jugado, ¿eh? Aquello sí que no la vimos venir por ningún sitio, ¿eh? Pero está ahí, ahí está la historia, ¿eh? Hombre, igual fichan algún corredor de estos… de puntos. Bueno, The Fashion también era un poco eso, ¿no? Que había hecho bastantes puntos. Pero bueno, te imaginas un Sun Bay Yard o algo así, ¿no? Claro, claro. Un país todavía más… Ah, está bien, ¿eh? Si nos dejas pasar un link, os decimos dónde está. Sí, pasa, pasa. ¿No puedes pasar links o qué? Sí, sí puedes pasar, yo creo, ¿eh? Pasar un link, os decimos dónde está, os decimos dónde está. Ya empezamos, ya empezamos con los juegos. A mí esta parte de la temporada me encanta. A ver. Claro, igual está corriendo ahora… Claro, a ver, ¿dónde está…? Claro, busquemos a Test Fashion. Estará en… ¿Satisfacción ahora mismo está…? Ah, güey, por lo menos, ¿no? No ha corrido desde el Mundial. O sea, si es él, no ha corrido desde el Mundial. Con lo cual ahora mismo puede estar o de vacaciones o… No, no reís en su programa, ¿eh? A ver. ¿Movistarting? ¿Historia y estadísticas? ¿Esto qué es? Ojalá sea… Te habéis mandado aquí. En el link de arriba hay que darle a corredores. ¿Aquí? No. ¿A qué link de arriba, tú? Ah, aquí. No. ¿Equipo masculino? ¿Dónde hay que darle a corredores, tú? Que ahí es donde tiene la estadística de los países. ¿Estadísticas de equipo masculino o qué? No sé dónde es eso. Claro, si le das aquí… Argentino, Eduardo… Igual lo tengo yo aquí. Lo has encontrado, David. Si le das a corredores… 268 corredores, dale ahí. Y te sale abajo toda la nacionalidad de… ¡Opa! Hostias, esto lo tenéis muy guay, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. He cumplido 30 años y he entrado en la época de la gente que no controla internet. David es el señor que el ProCycling, el de ProCyclingStats, critica. Sí, habla conmigo, habla conmigo. Es el español medio que no sabe cómo funciona la web. Francis Vermaelen, ¿eh? Fuá. Hostia, esto está… Branislau Simoilao, ¿eh? Cuidado, Samoilao, perdón, que lo he dicho mal. A ver. Un chileno, ¿eh? Hostias. Kiriencas, ¿verdad? Hostia, había otro. Ecuatoriano… Puede que sumen otro, ¿no? Faltan cuatro países que son chicas. Ah, claro. Cuba, Canadá, Noruega y Serbia. Hostia. No ha habido ningún noruego en el equipo masculino. Uy. Bueno, la verdad que 166 ciclistas españoles, ¿eh? Bueno, joder. Finlandés, ¿eh? Kari Mirilainen, ¿eh? No sé ni cómo se pronuncia. Hostia, la cabra polaca, Smith, ¿eh? Madre de Dios, tú. Hostia, Alex Doucet, ¿eh? Fue. Oye, pero tienen todavía la bandera de Rusia puesta en la web, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? Como si entere el COI y… Bueno, hombre, yo creo que os habéis pasado el juego con el Puerto Rico, ¿eh? Porque, claro, haber tenido a Abner González en el equipo, claro, tener un ciclista de Puerto Rico ya es una nacionalidad que poca gente va a poder tener en el equipo. O sea, ahí ya… Puerto Rico presente. Hombre, y Venezuela también mola, tío. Y Uruguay. Hostia, también. Uruguay. Ojo, Uruguay… Ah, aquí no está puesto… En Venezuela falta… Claro, todavía no ha corrido, ¿no? O Ruiz. No está añadido. Va a haber dos venezolanos. Uruguayo es Tomás Silva, digo, por si quieren seguir… Uruguayo. Uruguayo. Madre mía, ¿eh? Hostia, pues está guapo esto, ¿eh? La verdad, ¿eh? O sea, ¿esto lo tenéis público? Sí, ¿no? O sea, esto se podrá entrar en la web o qué o es un… Estadísticas. Hostia, esto está guapo, tío. Hostia, pues no había llegado nunca yo aquí, ¿eh? Yo había llegado a… O sea, había llegado a… Al botón de cobrar, ¿no? Sí, al de recibir transferencia bancaria, ¿no? Al de… Había llegado a las previas y todo esto, que está súper guapo. Todo el contenido que tienen en la web. E incluso a ver el calendario y todo esto. Es público, joder. Hostia, pues está muy guapo, tío. Cómo nos están colando la publicidad de Movistar, ¿eh? De Movistar. Telefónica, Telefónica Text, todo, ¿eh? O sea, han abierto el boquete y nos están echando todo encima ahora. La verdad que sí, la verdad que sí. Joder, está guapo esto. Está guay, está guay con esos equipos. Eso es trabajo y… Joder, esto de hecho está chulo, me refiero incluso para… O sea, para buscar algún tipo de dato, de rollo… Ganar una etapa de Movistar en la Vuelta, ¿sabes? Y seguro que hay alguien que se lia a contar cuántas victorias hay o lo busca por ahí o no sé qué y está aquí en… La Vuelta tenía una de estas, que era la Vuelta Estadísticas, pero ya no la… Yo de la Vuelta tengo… Lo tendré por ahí todavía. Yo de la Vuelta… Sorry por secuestrar el café, el fichaje en cinco minutos. Yo de la Vuelta tenía un Excel, como el Excel de toda la información, pero yo creo que eso ya pasó a mejor vida. Yo creo que era un Excel en el que podías buscar el puerto, si se había pasado, si no… Es una cosa… Yo te digo, de la Vuelta había una movida, que era una web, pero no sé si era oficial. Oficial, no sé. No lo sé, no lo sé. No, no, no secuestran en absoluto, si nos viene bien, si se lo he dicho antes, si lo he dicho cuando he abierto el café. Sí, le he dicho cuando he abierto el café, que no vendría… No vendría… No, 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 no ha sido un leak, no ha sido un leak, Aitor. No, 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 en absoluto, en absoluto. No, 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 ¿cómo va a ser un leak? No, 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 no. Ha dicho que podrían ficharlo. No, 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 no. O sea, que si les interesa, que uruguayo, uno que anda, es Tomás Silva, porque hablamos ayer de él, no por otra cosa, no, no. Hombre, y que anda bastante. Sí, sí, porque, o sea, sin más. No ha sido… O sea, simplemente es que en mi cabeza estaba pensando, si van a fichar, o han fichado a Luis Aular, van a fichar a un venezolano, si se hace lo de Cepeda, que también publicó el marca que lo de Cepeda estaba hecho, van a subir a un ecuatoriano, van a subir también a un uruguayo, de parte de caja, ¿no? Todos de caja. Pero bueno. No, no, de verdad que no. O sea, no os hagáis… O sea, no, no, para, a ver si ahora encima se va la gente a pensar en que Tomás Silva va a fichar por Movistar. O sea, no, no. O sea, por Dios, que nadie vaya por ahí, que no… Ahora, que luego se hace, pues diré que he tenido información privilegiada, pero no es la verdad. No es la verdad. Por supuesto. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Todo bien o qué? Bien, bien. ¿Te ha gustado la performance o no? Me ha gustado la performance. Me ha sorprendido la performance. Me ha sorprendido la performance. He leído un mensaje del chat que ponía Albert dice que entres de una puñetera vez. Yo no veía tu cámara, entonces como no veía tu cámara digo, no entro porque estará haciendo algo. Así que, pues, ha sido por ahí. Ha sido por ahí. Claro, es que necesitaba el impacto, ¿no? El impacto inicial. Ya, ya. Ahora, o sea, he entendido, he entendido después. Hay que… A veces hay que confiar en ti, hay que entrar al barro… Tienes que entrar de cabeza. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a celebrar? Pues… Hoy nada, la verdad. Lo típico de cuando cae entre semana… Ahí me… Me han llegado mensajes de que este fin de semana se lía en Burgos. Sí. Sí, sí, sí. Te he llegado mensajes. Sí, sí, sí. Este fin de semana hacemos celebración. Tengo ya el fichaje, si queréis… No lo desvelo, que lo ponga Movistar, ¿no? Ah, vale. A mí me lo pongan y ya. Que… Digo por la pasada al grupo de prensa, no es por otra filtración. Ah, vale. Que… Sí, sí, tenemos este fin de semana hacemos… Hacemos Fiestuki. Espero, espero, espero. No te preocupes, no te preocupes. Hacemos Fiestuki el fin de… Pero hoy día es complicado. Hoy día es complicado. Hoy día es complicado. ¿Por qué? Hombre, el jueves es un día feo, ¿no? Bueno, un guateque ahí un poco. Un guateque. Un guateque. Un tomar algo. Un guateque, un guateque. Un más silba. De tranquis, de tranquis, de tranquis. Nada, juernes… Juernes… Cuando, o sea… En el momento… Yo creo que hay cosas que te llegan… O sea, yo esta mañana cuando me he levantado hay cosas que te llegan… Te llegan. O sea, cuando cumples 30 años decir juernes ya está como mal visto. O sea, ya entras en un momento en el que ya no puedes decir juernes. Bueno, a ver. Sí que se puede decir. Depende del contexto, ¿no? Ha cumplido el 36 un boomer. Que no, que no. Que no, que no. Pero que el fin de semana hemos organizado Fiestuki así que el fin de semana haremos algo. Tiene la crisis de los 30. Con este hype todo lo que no sea yuso me voy a sentir este fan. Joder, qué hype si nadie ha creado. No ha creado hype. Nadie. Vale, bien, bien, bien. Pues felicidades, señor David. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Que disfrutes de tus 30 años. Edad complicada, ¿no? Un poquito complicada, ¿no? Está la cosa complicada. Entras en los 30 como que rascan, ¿no? Está ya la cosa un poco complicada. Va sumando. Estamos aquí. O sea, vamos a intentar decir todo tipo de barbaridades hasta que salga el fichaje, ¿no? Está ya el total. Bueno, a ver. Sí, hay que rellenar. Ya se han abierto las inscripciones de la clásica, de la gran fondo Javen País Interior. Si hay que rellenar, yo relleno. Joder, mucho. En Instagram ya lo han publicado. Es que de verdad. ¿Por qué publicáis antes en Instagram? Es que es increíble. Yo tenía el Twitter aquí abierto. No digáis quién es, ¿eh? Hasta que no salga en Twitter que nadie lo diga, ¿eh? Hasta que no esté en Twitter no se trabaja. Que nadie lo diga, ¿eh? Que nadie lo diga, ¿eh? ¿Tenéis la misma edad? No, David tiene un año menos, ¿no? Tú eres del 94. Yo soy del 94, correcto. Pasa que parece que tenga 70 años, pero es del 94. Habló el del bigotes. Ahí está. Aquí, carita joven. ¡Bienvenido, Juan Ayuso! ¡Vamos! Por fin, el esperado anuncio. Nadnael Tesfasión. Firma por el equipo… El Ayuso Negro. Firma por… El Pablo Ordórica. Estamos más cerca del Pablo Ordórica, ¿eh? Black Ordórica. Black Ordórica. Estamos más cerca de Black Ordórica. Ahí está. Nadnael Tesfasión. Firma por el equipo. A ver, ¿hasta cuándo? Hasta 2026, por el link ese, entiendo. Sí, porque pones Tesfasión 26. O han fichado a 26 Tesfasión, o es Tesfasión 2026. Dos temporadas. Ah, no. Ya con dos temporadas, desde el año que viene. Pero no por hasta cuándo. ¿Cómo que no? O sea, es un… Es un leak… Es un leak del… O sea, es leak del link, ¿sabes? No, a lo mejor es 26 la noticia. Dos años, dos años, dicen en el chat. Dos años. O sea, a partir de 2025, dos años. Pues sí, 2026. Sí, no, no, pero que no lo pone, que no lo pone en la noticia tú. Ah, vale, vale. Que pone ya con dos temporadas de experiencia en el World Tour. No pone… Bueno, pero porque lo dejan para que se intuya, ¿no? El leak del link, ¿eh? Ahí lo tenéis, ¿eh? El link del leak, hecho por link. Pues ahí está. Por primera vez un eritreo en el equipo Movistar. Eh, pero haciendo el leak del trek, se puede dar la primera incorporación africana para la escuadra de Eusobinzue. ¿La primera africana? Sí. Y africana del todo, ¿no? Porque no hemos visto ningún… Eh… ¿Qué clase de barbaridad es africana del todo? O sea, ¿qué clase de eufemismo bárbaro es africana del todo, tío? Que no, coño, porque a lo mejor puede ser… Eh, yo qué sé, de Túnez, no sé, o… ¿Sabes? Más la África negra, tío. O sea, yo qué sé, igual que cuando… Tú que eres más machista o más racista. Eh… ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? A ver, pero si decíamos lo de Girmay, en plan del primer africano negro, pues pensando yo en el Movistar si había algún africano… Es que eso precisamente criticamos porque allí se metieron en un lío terrible porque lo que querían decir era que era el primer negro que ganaba y empezaron a decir, el primer africano. Ah, no, pues resulta que hubo uno. Un tal Chris Froome. Joder. Africano solo en los fines de semana, ¿sabes? Africano solo depende del color, ¿no? De verdad, tío. No, no. Regalo de cumpleaños. Canal Funao. A tomar por culo, ya está. Venga, dejámoslo hacer cafés a partir de mañana. Venga, pues a ver si nos hacemos virales, tío. A ver, tuve la oportunidad de conocer mejor al equipo este año en Australia durante el Tour Down Under y me dejaron muy buena impresión. Hostia, durante el Tour Down Under… Qué curiosidad, ¿no? Se juntarían ahí, ¿o qué? Soy un equipo fuerte con un gran ambiente y tengo ganas de aportar mi esfuerzo y seguir mejorando resultados. Me considero un ciclista con potencia para las subidas cortas y con una buena punta de velocidad y quiero seguir explotando esas cualidades. Ojalá el año que viene pueda lograr mi primera victoria en el World Tour. Este año me quedé cerca cuando fui segundo la Cadelevens Road Race. Así que ojalá pueda devolver la confianza que Movistar Team está depositando en mí con buenos resultados. Dice Nadal el que es fácil. Yo sigo creyendo que este chico es bastante más que un tipo rápido, por lo menos en el Giro de Italia, aquel que hizo con Trek. Dejó cosas de mucho más que solo un tío rápido, la verdad. Bueno, es un puncher lo que pasa y claro, lógicamente no como un Alaphilippe o así, pero sí. Sí, bueno, pero obviamente zapato muy grande, cuidado, pero me puede ser, me puede ser, por ahí, porque... Sí, yo creo que es un puncher. Es lo que os dije, o sea, ¿qué Giro fue el que corrió? El del 22 fue ya. O sea, ya hace dos temporadas de aquello. También eso pesa un poco, ¿no? Pero esta, esta, esta es la temporada que abandona. Claro, hace octavo en Messina, que es un sprint puro, con Arnaud de Mar, Gaviria, Nizzolo, Valerini, Guirmay, Bauhaus, Dainese y él. O sea, se mete en un sprint de los de toda la vida del señor. Y luego se pega en fuga el día del Blockhouse y hace también séptimo. Es que esto es lo que me quedé yo loco con él. Este es el día que me quedé yo loco. Por eso a mí me llamó la atención en aquel año. Porque ganó en… O sea, ganó, perdón. Quedó séptimo en una etapa de montaña. Era una fuga, obviamente. Que no era el puerto más duro del universo porque son 22 kilómetros al 4,3. Aquí hay el final en Coña. Pero… Será Coña. Ganó Giulio Ciccone, Buitrago, Pedrero, de Movistar estaba ahí, Hugh Carthy, Tursbel y Nadnael Desfasion llegó a cinco minutos. Ahí en la fuga, obviamente, desfondado. No con opción de ganar, obviamente. Pero no sé. Me sorprendió ese resultado para un tío que se había metido antes en un sprint puro. Lo que pasa es que luego, es verdad, aquel año sí que andaba bastante bien porque luego la Iónica Race estuvo delante, Giro de la Peña no estuvo delante, segundo en el Nacional, décimo en el Giro del Véneto, tal. O sea, bueno, aquel año, 2022, sobre todo en Italia, bueno, de hecho hizo… Salvo el Tour de Ruanda que lo ganó, el resto es calentado italiano. Ese año… Estaba en el Androni-Giocatoli, ¿no? Por ahí. En el justo, sí, sí, sí. Y… Ah, pues yo pensaba que era con Lidl. Ah, pues no, no, no. Fue en el Giro era con el Androni. ¿En el Giro del Lidl no hizo nada? No. Ostras, ostras, ostras. Pues yo pensaba que era ya con… No, 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 claro, claro, claro. Lo ficha… No, no, de hecho, claro. Uf, claro. Ahora que lo estoy pensando, claro. Ese argumento lo utilicé cuando Lidl Trek lo fichó. O sea, es decir, me acordé de lo que había hecho con el Androni-Giocatoli cuando lo ficha Lidl Trek y es como, bueno, fichaje interesante porque ha hecho cosas en el Giro de Italia a mi modo de ver interesantes y tal. No sé qué, claro. La cosa es que los dos años que ha estado en Lidl Trek no ha encontrado su sitio. Quinto en la Figueira el año pasado. Cuarto en la industria de Artigianato. Artigianato. Tercero en una etapa del Dauphiné. Bueno, ahí estuvo… Esto se te dio el sprint, ¿no? Bueno, mira. Pues justo. A la Philippe Caravaz desfasió en la Port Van Gils en un final que picaba un poquito para arriba. Sí, pues yo… Vamos, yo lo tenía así como un puncher, pero lógicamente de una calidad diferente a los que ganan las cargas normalmente. Pero bueno, yo creo que es un buen fichaje más de hacer más equipo, ¿sabes? O sea, pues tener un corredor que es seguramente una oportunidad de mercado interesante. Sí, sí, porque seguro que este chico en… Sí, esta temporada no ha estado muy allá. En… Esto, en Lidl Trek con los chavales jóvenes que vienen por detrás apretando y tal, yo creo que tienen un poco de problema de plantilla. En plan, tienen que liberar fichas para poder subir a gente del filial o para poder hacer algún movimiento que tienen ahora un potencial bastante fuerte. Entonces, bueno, puede ser una opción de mercado. ¿Ciclista para rascar puntos? Sí, también. Pero bueno, yo no creo que Movistar esté pensando en rascar puntos ahora mismo, la verdad. O sea, no creo que lo fichen con ese sentido, ¿no? Bueno, a ver, para el próximo trienio puede ser pensado así. Hombre, sí, no, y bueno, supongo que también por seguridad el año que viene pues tendrán que hacer un mínimo de puntos y tal, ¿no? Por si por detrás, como todo el mundo se está reforzando tanto, que de repente no te pase como el de Caldón, ¿no? Que un equipo de los de abajo de repente es de los mejores de la temporada y te puede pasar. Que yo creo que no pinta peligro. No, no, y además con el final de temporada que está haciendo, bueno, lo queréis y lo miramos ahora, por si queréis, tampoco tenemos mucho que mirar, pero si queréis lo miramos. Pero vamos, yo creo que con el final de año también de Enric no creo que estén teniendo mucho problema, ¿no? Habrán sumado bastante ahora en el Mundial y tal. ¿Qué os iba a decir? Que lo que sí es verdad que sigue teniendo 25 años, ¿eh? Digo, por el hecho de que sigue siendo para mí un ciclista joven, o sea, que es verdad que puede que lo mejor todavía esté por llegar, ¿no? Es verdad que el año 2022 es el mejor que ha tenido, ya digo, yo el año 2022 sí que lo recordaba, pero ya pensaba que había sido en Trek, no, no ha sido en Trek, así que bueno, ha dado un poco paso hacia atrás, digamos, estas dos temporadas en el World Tour, pero también el salto al World Tour ya lo hablábamos ayer, ¿no? Justo en el café de ayer de que hay gente a la que le puede costar más o menos, adaptarse, más tiempo, menos tiempo, tal, así que bueno, ahí está. Obviamente no mejora lo que se va, eso está claro, pero yo creo que este mercado de fichajes del equipo Movistar está difícil mejorar lo que se va, ¿no te parece? Sí, o sea, creo que al final… Creo que es lo único que podría romper el… Bueno, bueno, Pablo Castrillo, si se firma, me parece un nombre interesante. Castrillo es un buen nombre para suplir… ¿Dónde salas? No en cualidades y tal, pero para suplir lo que estaba haciendo en proyección Lazcano, pero claro, Lazcano ya lo estaba haciendo, Castrillo ha empezado a hacerlo… Sí, o sea, es como que estás fichando hacia atrás, o sea, es como que se te da talento contrastado y tú fichas posibilidad de talento, ¿no? Pero es verdad que… O sea, si Castrillo se confirma es un fichaje… Sí, top, sí, o sea, para mí él y lo de Van Gills es que no sé cómo andará la historia aquella que publicaron, acuérdate de Van Gills y creo que luego lo desmintió el jefe del equipo, no sé qué historia, pero yo creo lo de Van Gills también sería un volantazo bastante bestia. Yo creo que este mercado de Movistar es que ya estaba claro que era un mercado muy difícil porque es que no hay, o sea, yo creo que es un mercado muy, muy complicado porque no hay opciones similares a las que se van que tú puedas fichar. Es mi sensación, mi sensación, no lo sé porque no conozco tanto. Los hay pero están en otros equipos, claro. Anderz Def, hace por los ocho meses. Sí, no, eso sí, eso sí, eso sí, pero bueno, bueno, pues llega, llega Tesfasión, que eso, pues tiene que, o sea, hay que ver a ver qué tal se adapta al equipo, a ver qué tal encaja en el entorno de Movistar, pues este fichaje y el de Ruiz Aular, los dos van en un mismo sentido de ciclista, ¿no? Ciclista que pueda correr este tipo de carreras en las que se pueda rematar buscando resultados, pues ya que se te va a Aramburu, pues bueno, pues fichas a dos tíos que puedan estar ahí un poco en ese tipo de pelea, ¿no? Pero bueno, veremos, veremos dónde acaba el mercado de Movistar. Bueno, bien, si consiguen fichar a Castrillo, pues será una buena salvada, ¿eh? porque pintaba o pinta negro en el sentido de las salidas, pero bueno, que al final también... Pero Tesfasión, fíjate, entra dentro de esos que es un fichaje, yo lo calificaría como interesante, ¿sabes? En plan de como... Sí, tiene poco riesgo, la verdad, yo creo, porque es un corredor que ya está hecho, que de repente llega a tu equipo, funciona, coge confianza y tal, te sale de puta madre y que no, pues bueno, un par de temporadas que le habrá firmado no creo que sea un corredor de coste muy alto, entonces no sé, no tiene mucho riesgo y además, si encima te puede dar éxitos en África, en los nacionales, europeos, nacionales, juegos, historias, estas que se hacen todos los años, pues mira, pues ya está, ¿no? Sí, por ejemplo, estaba diciendo en el chat, yo por ejemplo, creo que Cabaña es un buen fichaje y yo creo que Cabaña acabarán encontrando, este año ha sido un año malo, bueno, pues acabarán, porque además era un fichaje a largo plazo, así que acabarán teniendo que encontrarse todas las partes, estarán trabajando en ello seguro, yo creo que Fórmulo, que puede haber dado igual mejor resultado del que ha dado esta temporada, creo que Fórmulo lo fichas en otro momento ya, o sea, no estás fichando a Nanda del Tesfasión, no digo que, o sea, Fórmulo es mejor, obviamente, un ciclista mucho más contrastado que Tesfasión, pero también está en otro momento de su carrera, y creo que a Guerreiro, de verdad, en Guerreiro creo que han tenido muy mala suerte con las lesiones, porque creo que el fichaje de Rubén Guerreiro era muy bueno en su momento, ahora ha bajado mucho porque no ha dejado de encadenar lesiones y no está rindiendo como se esperaba de él, pero en el momento en el que se ficha Rubén Guerreiro, yo creo que en ese momento todos lo hubiéramos fichado y el futuro no lo sabe nadie, o sea que yo creo que era un buen fichaje en su momento, muy buen fichaje en su momento. Sí, sí, lo es, lo es todavía, yo creo que bueno, no sé, a lo mejor que se haya roto ya la relación, pero no tiene por qué, simplemente una mala temporada y ya está, no podemos, todo lo que se vio de Rubén Guerreiro no se puede perder porque haya tenido una mala temporada, yo creo que... el problema que ha tenido es que ha tenido dos temporadas un poco flojas por la temporada pasada también tuvo problemas en la vuelta abandona nada más empezar en el Tour abandona después de haber sido cuarto un día pero empezó bien, ¿de acuerdas? en Obrancamiño, tal, en Arabia Saudí, por ahí, en estas carreras, lo más, ¿no? Sí, porque ganó, pero sí, luego tuvo algo, yo me acuerdo, el año pasado ya le pasó algo, algún par de lesiones o algo, no sé, y este año más, la verdad, este año más. Vamos, pero para mí era, jo, ya lo dijimos en su momento, yo creo que era un líder para vueltas de una semana, creo que lo sigue siendo, o sea, si consigue volver al punto de forma, es un líder para vueltas de una semana y que luego encima este sí que es perfil, ya lo hablamos en su momento, ganador no se le puede considerar que digas es un súper ganador porque tiene cinco victorias, pero yo creo que tiene perfil rematador, más perfil, ese perfil más navajero que otros ciclistas del equipo, pero bueno, no le ha terminado de salir, pues no le ha terminado de salir. Esto pasa también en el mundo del ciclismo, tiene contrato todavía en la temporada que viene, así que a ver qué tal, a ver qué tal, de Ruben que reigo, correcto. Ruben. ¿Te acuerdas cuando en Obran Camino le dijimos la coña de Ruben? Y él nos miró como ¿qué dices? Normal. Di Ruben, no te lías. Gilipollas. Poco más, se levanta y nos deja como Justin Bieber a los de Juve. Sí, pero bueno, por ejemplo, Milesi y Manlio Moro son, que por ejemplo, yo de Milesi si me esperaba alguna cosita más, este año, que al final de temporada se le ha visto un poco más, pero sí me esperaba un poquito algún resultado por ahí. Son dos visajes jóvenes también. O sea, Milesi al final tiene, ¿qué? 23 o por ahí tendrá, ¿no? Milesi. y Malió Mono menos todavía. 22, 22 tiene Milesi. Bueno, fue campeón el año pasado. Tiene, de hecho, Movistar a los dos últimos campeones sub-23 de Krono, ¿no? Porque fue Milesi la temporada pasada y ha sido Iván Romeo este año. Ah, bueno, claro. Te iba a decir quién han fichado, no tienen que ficharlo, ya lo tenía. Correcto, correcto. Pero, bueno, sí me esperaba un poquito alguna cosa más de Milesi este año, pero, bueno, también considero que ese perfil chaval siempre tiene ahí un periodo de adaptación. Un periodo de adaptación, así que bueno. Así que bueno. Hice un giro muy bueno. Milesi. Sí, ¿no? Trabajando y eso, ¿o qué? Lo recuerdo mucho. Sí. Algún día estuvo, sí, bueno. Tanto como muy bueno, no sé si catalogaría de muy bueno. O sea, obviamente tendrá trabajo que no se ve tanto en la tele, ¿no? Eso seguro. Pero, o sea, yo me esperaba, no, no, o sea, no sé cuál puede ser el rol de Lorenzo Milesi en una gran vuelta, o sea, yo me esperaba más de Lorenzo Milesi, algún día puntual o tal, alguna cosa por ahí, pero es un poco lo que me, pero bueno, que insisto, teniendo 22 años, es un chaval muy joven, creo que es un buen fichaje, eso no, no ha tenido resultados, pero el rendimiento bastante bueno. Claro, claro, puede ser, puede ser también, por eso digo que es que es un perfil también el de Lorenzo Milesi un poco complicado, o sea, o destacas en clásicas, o te mueves algún día ahí que consigues un resultado en una crono o no sé qué, o si eres un perfil croner todavía, a ver, a ver dónde, a ver dónde destacas, ¿no? Claro que si él, por ejemplo, que eso no lo sé, porque no lo tengo ahora en la mente, ¿no? Pero si en los sprints que hizo Gaviria en el Giro de Italia, que Gaviria hizo un buen Giro de Italia, todos dijimos que hizo un Giro de Italia por encima de lo esperado, si Lorenzo Milesi es el que le llevaba siempre hasta 5 de meta, pues ya está, pues trabajazo de Lorenzo Milesi, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno. Pues nada, fichaje de Movistar, veremos hacia dónde avanza el mercado, veremos qué acaba llegando, si se acaba cerrando lo de Pablo Castrillo, creo que pueden estar, creo que pueden estar contentos. De hecho, si queréis, aprovecho y pongo las imágenes de lo de ayer de, de Croacia, porque no sé si lo vistes, me da miedo preguntarte, igual si lo viste. ¿Y qué? Croacia. ¿Y qué? No me dio tiempo a viajar, tío. Estuvo bonito. Ir y volver, tío, en avión es jodido. Estuvo bastante bonito, la verdad. Lo he dicho antes, por desgracia… ¿Quién ganó al final? UAE, otra vez. Por desgracia, en el resumen que me han pasado, como ponen los pasos por los puntos intermedios y los puertos y tal, no sé qué, no ponen la parte más guapa de la carrera. Tío, yo he ido a buscar el resumen esta mañana diciendo, va, ponemos toda la que leó ayer Pablo Castrillo y lo que pasó con Ineo es que estuvo bastante chulo y no está, en el resumen, pero os lo cuento yo. Había una subida… Ah, sí. Dime, dime. No digo que vaya arrancada de Castrillo ahí… Claro, claro, por eso, por eso. Yo digo, joder, voy a coger ese plano, digo, me lo quedo porque ese plano está chulo para volver. Hubo una subida, o sea, el pelotón iba muy rápido, creo que hicieron, me parece que 50 de… 50 de media en la etapa de ayer que ya visteis en el mapa, que era ahí entre… en la costa, literalmente la costa, y en una de estas subidas, un poco más adelante, creo que quedaban como 15 kilómetros a meta, después de que estaba poniendo Ineos un ritmo muy fuerte y tal, se estaba yendo bastante rápido con Filipo Gana y yo solo Tarlin tirando, que eso iba un momento que parecía que se iban a desencadenar, o sea, que se les iba a salir la… Algunos digo, va, algunos se matan aquí a la velocidad a la que iban, y en una subida de esas aprovecha Pablo Castrillo, bueno, se mueven un poco varios corredores, antes de llegar al sprint, le voy a dar pausa, y aprovecha Pablo Castrillo para hacer una selección, pues que entra, por ejemplo, Igor Arrieta, que también estaba ahí entre los mejores, y la verdad que Pablo Castrillo muy estilo la vuelta, o sea, mentalmente, mentalmente creo que tiene la confianza desbloqueada después de la vuelta, porque esa arrancada sin mirar para atrás, el tío se pone en su estilo sufrir y sufrir y sufrir, y acaba seleccionando el grupo, la pena para él es que no colaboran luego, o sea, se selecciona el grupo, pero luego no quieren colaborar, Ineos no había metido a nadie en el corte, entonces Ineos lo acaba cerrando, pero creo que para Pablo, o sea, lo que hemos visto después de la vuelta para Pablo es ataque en el Mundial, no le sale, pero intenta romper el Mundial, y ayer, ataque en Croacia y rompe la etapa en Croacia, seleccionando el grupo con los mejores, o sea, oye, mentalmente confianza desbloqueada para él. Sí, sí, yo creo que al final hay veces que los ciclistas necesitan encontrar como su sitio, ¿no? Era el primer paso por mí, no pensaba que era el sprint ya. Y él lo ha descubierto así, ganando, como que eso te da mucha confianza en decir, esto se me da bien, soy capaz de mantener un esfuerzo… Literalmente, o sea, es eso, es un palo, pero ritmo, 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 y al ritmo a Rieta lo revienta, por ejemplo, o sea, a Rieta le hizo abrirse, a Rieta sale a su rueda y le manda a dormir, ¿eh? Sí, por eso que, que bueno, y a los DSM y tal, o sea, es que… Y otra vez el sprint igual que ayer, Súper, súper abierto en abanico, tío, en plan de como muchas opciones y acaba ganando Juan Sebastián Molano o Ciclistatua. Mira, Benavides, Juan Sebastián Molano o Benavides. Onlay, ¿no? El DSM que sale a la rueda de Castrillo. Sí, sí, es DSM, esa es Onlay. Es que… ¿Estás viendo la repetuda o qué? Sí, o sea, no lo tengo puesto, pero lo estoy viendo yo. Sí, sí, o sea, en el momento en que hace esto… Castrillo es muy de potencia pura, sí, sí, o sea, por eso pasa lo que pasa, pero sí, sí. Bueno, por cierto, que están poniendo las clasificaciones, eh… A ver, un segundo. Ahí está. Lonardi, Welsford, Burati, Christoph Quinto en la etapa de ayer, Pavel Wittner, Zambanini, Mirko Maestri, Javi Serrano, se mete otra vez en el sprint, y Ben Turner, por parte de Ineos, que tenía todas las… Me sorprendió que Heiduk iba en la fuga, tío. ¿Quién se metía en el sprint? ¿Quién? No sé qué ha dicho del sprint. No, pero que no te he oído. Javi Serrano Rodríguez. Ah, vale, vale, que no te había oído, filipollas. Vale, vale. Nuevo líder, Giovanni Lonardi, del equipo político meta, por dos segunditos sobre, sobre Christoph, Monk, que está ahí por los segundos de bonificación del Q365, Welsford, que ayer fue tercero, Bruto Mezzo, Fred Wright, Pavel Wittner, Goj, Goj, Kovic, uno que no tenemos ahí fichado, Boats y Andresen, ahí los tenéis. Por cierto, Tobias Lut, Andresen, hacía tiempo que no corría, ¿no? O por lo menos no hablábamos de él. Y esto por lo menos las clasificaciones. Hoy hay movida, por lo que he visto en el Twitter, además lo he leído en el Twitter del Ken Pharma, os lo busco un segundo. Hoy que era una de las etapas que tenía mulitos y que iba a estar guapa, creo que hay problema con el viento o con la lluvia o con algo y no va a haber final. O sea, no va a haber esa parte del final. Sí, con rachas de viento. Salen y no hay final. No, que no llegan, que no llegan, o sea, va a haber, o sea, sí que se va a disputar la etapa, pero no para la general, que entonces no sé muy bien qué van a hacer, porque ponía el Ken Pharma, debido a las fuertes rachas de viento desde Seng a Novi-Vinodolsky, la etapa comenzará en el kilómetro 64,5 a la 1 y 40 y se tomarán tiempos para la general al llegar al circuito. Entonces entiendo que no va a haber, bueno, claro, lo que no he mirado es si al llegar al circuito, o sea, no he mirado si hay la subida previa al circuito o no. Claro, es que no sé dónde empieza aquí el circuito. Supongo que es aquí, ¿no? En el kilómetro 64 de carrera. Pero entonces, ¿qué hacen? Pero cuántas, si eran 90 kilómetros. Ah, no, esto está cambiado, ya. Eso está cambiado. Entonces sí que hay muros, entonces sí que se mantienen, ¿no? Entiendo. Claro. Porque salen 90 kilómetros solo. Claro, lo malo es que no va a haber lucha por la general, lo bueno. Claro, no va a haber lucha por la general desde dónde, porque realmente dónde empieza el circuito. Es que aquí no se ve dónde empieza el circuito. Bueno, claro, los tiempos se tomarán cuando empieza el circuito, claro. Claro, es que no sé dónde empieza el circuito. Así no os lo puedo decir, con este perfil no os puedo decir. Es que igual no hay circuito, ¿no? Ya se queda en un paso y ya está, ¿no? Claro. O sea, a ver, bueno, si se mantiene el doble paso por el muro este al 11%, ni tan mal, Hay dos, claro, hay dos pasos por ahí y ya está. Yo pensaba que lo quitaban, o sea, yo pensaba que eso no lo, o sea, para la general, pensaba que no iba a contar. Ahí no habrá tiempo ya, imagino. A ver, voy a ir a la web de CrossRace a ver si hay… A ver si han puesto algo esta gente. Mira. Due to a strong, the length of the stage will be… O sea, la etapa será de… Joder, qué letra, vaya tipografía que han elegido esta gente. 89 kilómetros y medio. Se quita el sprint. Los tiempos para la general se tomarán a la entrada al circuito final con tres segundos, con la norma de los tres segundos. ¿No va a haber bonificación en el último sprint o en el final? Claro, que sí que consideran… No sé dónde empieza el circuito, pero hay circuito antes. Eso seguro. Hay circuito antes. O sea, no sé dónde consideran esta gente que empieza el circuito, porque no lo veo muy claro yo aquí, pero… Es que no sé a qué llaman el circuito, la verdad. Qué llaman el circuito, tío. El circuito. Es que no entiendo dónde está el circuito, porque realmente no hay nada que se repita. O sea, es todo en una misma dirección. O sea, no… O sea, lo que han quitado es esta parte de aquí inicial, porque había como mucho viento, hasta el Novi Vinodolski este de aquí, que era el sprint 1. Pero luego esta parte de aquí, no entiendo qué es el circuito. Entiendo que es antes justo de subir a Opatija, que aquí es donde está el circuito. Justo abajo de la gran bajada. O sea, esto de aquí, consideran circuito. O sea, pasan a first pass, finish. Claro, o sea, pasan en el ciento… Vale, vale, ahora lo he entendido. Vale, 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 lo he entendido, lo he entendido. Lo he entendido. Lo he entendido. No, pero entonces sí que hay un paso previo, ¿no? O sea, es decir, el de 143 sí lo pasan. Se tomará a la entrada del circuito. Claro, la entrada del circuito depende de lo que consideren. Claro, depende de lo que consideren. O sea, es decir, puede que sea a la entrada aquí y no cuente ninguna de las dos subidas, o si es en el primer paso por meta, que no sé si es el primer paso por meta. Bueno. Bueno, pues eso, no sé. Básicamente habrá que… Supongo que luego en Eurosport lo expliquen un poco mejor. Lo tendrán un poco más entendido, digo yo. Pero bueno, la duda principalmente es que… O sea, los muros para la etapa van a estar, así que victoria de etapa va a haber en juego y lo que van a hacer es tomar tiempos para la general aquí abajo, donde sea, y ya está. Pero bueno, supongo que Pablo, que ayer estaba bien, lo pruebe, Para la etapa, la general pues ya la veremos, Pero una victoria de etapa está bien, ¿no? Sí, bueno, la general… Ya habrá otras etapas. Claro, pues… Tampoco hay mucha cosa, ¿no? No, no, la verdad es que no. Pues eso, nada, eso hoy sale a la 1 y 40, supongo que la retransmisión pues a la hora de… A la hora de… Sí, habrán retrasado la salida y ya está, y coincidirá la misma hora de la retransmisión. Hoy también tienen que sacar la UCI el calendario. Sí, lo he visto. Uy, página 42, a ver. Y ahí… Que yo sepa ahí una cosa guay. Y… Que tú sepas. Ah, mira, aquí se ve perfectamente, hostia, gracias, joder, qué bueno esto, Y la otra no sé si va a salir. Qué bueno esto, tío. Aquí se ve perfectamente, sí, señor. ¿Qué es? El mapa final de los últimos kilómetros. La verdad que no lo he mirado pero igual está en la web también. Claro, la entrada al circuito supongo que consideran este punto de aquí, entiendo, ¿no? O sea, ellos vienen y aquí tienen que girar para subir una cota, que la van a hacer dos veces porque luego, bueno, supongo que aquí antes de la primera subida es donde paren. Claro. Porque luego, o sea, hacen esto, digamos, giran aquí a la derecha, hacen la cota, pasan por meta, por primera vez, vuelven, giran ahora a la izquierda, vuelven y bajan a meta. Entonces supongo que lo corten antes de la primera subida. Bueno, decisión. Bueno, no sabemos las condiciones allí. Ya, pero rara, ¿no? ¿No te parece? Hombre, o sea, como rollo cortar, o sea, adelantas la salida, digamos, haces la etapa más corta? Porque la primera parte está mal. No sé. Que haga mucho, mucho viento y será peligroso rodar por la parte inicial. Y luego, pues, en el circuito, para que haya disputa y que no haya problemas de caídas y enganchones, pues, pues, ya, 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 también te digo, vaya sitios en los que metan la carrera esta, madre de Dios, tú, ahí en el mar todo el día. Y más a final de temporada, ¿sabes? Que vas a jugártela pa' nada, ¿sabes? No tiene sentido. Bueno, pues, ahí está. La historia de Croacia, así que a ver qué pasa. ¿Qué dices del calendario? Pues eso, que hay, hay un par de cosas que al menos van a salir, no sé si, si, o sea, una creo que ha salido ya, en, en prensa, entonces la podemos comentar. ¿Cuál es la que se ha salido en prensa? Creo que, creo que el, Dani Miranda, no, no lo digas, no lo digas. O sea, no, o sea, no voy a decir cuál. No, pero Dani Miranda, claro. Ah, vale, 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 lo del día extra. Dani Miranda ha publicado esto. El día extra, dices. Vale, vale, sí, eso sí. Eso puede estar guapo, pero bueno, esto ya lo habíamos, esto en su momento ya, ¿no? Sí, sí, bueno, que ya no lo, vamos, es una cosa que desde el primer año están queriéndolo. Sí, bueno, hoy sale el calendario, entonces mañana os lo podremos confirmar seguramente. Asturias y o Gran Camiño van a pedir, o han solicitado, en teoría veremos si se lo dan o no, tener un día más de competición, en concreto Gran Camiño, pasar a tener cinco etapas con una en terreno portugués, porque sabéis que hacen la historia esta de una por provincia, ¿no? entonces, pues bueno, eso, que han pedido han pedido un día más. Una por Camino, me tocaron el timbre. Sí, la verdad que tú es una cosa, tío, pides más a la paquetería que, venga tú. Que no, que no son, no son, que, 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 bajo la lluvia, en Montaloya, ahí estábamos sufriendo, haciendo un café en una cafetería allí, madre de Dios, tal, vale, o sea, sí, básicamente eso, pues la primera de nada, con tres días, será una cuarta jornada, o sea, es decir, Vuelta Asturias quiere tener cuatro días, o Gran Camiño, pasar a tener cinco, con por la misma portugués, y su deseo está muy cerca de hacerse realidad, entonces esto se tiene que anunciar hoy, ¿vale? Esto se tiene que anunciar hoy. A ver si en algún año se acercan los del Norte de Total, de los del Norte de Total y visitan el Lorte de Gal, bueno, supongo que sí, esta gente lo tendrá todo, lo tendrá todo pensado, porque además hacen recorridos bastante guapos, o sea, hay bastante, o sea, la verdad que es una de las carreras que mejor está funcionando, a nivel de recorridos y tal, yo creo, yo no solo porque nosotros vayamos para allá y sea uno de los puntos fuertes de esta temporada, pero yo creo que ahora en Caminos es de lo que mejor está, de lo que mejor está funcionando. Bueno, que tenga un día más, me parece una buena noticia, me parece una buena noticia, tío. Cinco días es una buena carrera, tío. Hay espacio para tener cinco días, está bien, está bien, está bien. Le quería el Bierzo también, ¿no? Madre mía, queréis conquistar España. Está bien, está bien, cinco días está bien, tiene ahí la competencia siempre con el UAE Tour y tal, pero yo creo que le van ganando bastante bien la batalla, la gente yo creo que a los estilistas les apetece bastante más, a pesar de las condiciones de los últimos años, les apetece bastante más a Gran Camiño que UAE Tour. Entonces, bueno. Hombre, yo espero y me alegraría mucho y creo que si el mundo es justo, tienen que tener una edición buena como el primer año a nivel climatológico, se lo merecen por el esfuerzo que hace toda la organización, es brutal, o sea, a ver qué duele, pueden presentar para la temporada que viene, a ver si Jonas empieza otra vez en Ogran Camiño, no tiene por qué no, la verdad, no sé qué decidirá, pero le ha ido bien siempre, con lo cual no tiene por qué no, a ver quién le buscan de rival, estaría buenísimo que Pogacar se picara y quisiese ganar Galicia, tío, sería histórico, pero no sé si a Pogacar con el arco iris le podremos ver en Galicia, sería… Hombre, a ver, molaría, no sé si… Hombre, en Galicia molaría mucho, pero a menos que sea en España, no sabemos dónde, o sea, que repita Jaén, que… Es que si no es Jaén, Andalucía podría ser, ¿no? Igual… Comunidad Valenciana igual es muy pronto, ¿no? Entonces… Ah, pero Lua en los últimos años Pogacar no lo ha hecho, ¿eh? Entonces, no sé, igual le aprietan para qué. Igual este año, igual este año ya con el Mayotte le toca volver, ¿no? Ya, Pero bueno, no lo sé. Ah, puede ser, claro, con el… Ah, claro, no había pensado yo eso. Claro, con el arco iris a lo mejor tiene que ir para allá por tema de hacer allí activaciones y tal. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser. No sabemos si vamos a ir, Rafa, la verdad. No… O sea, si te digo la verdad, confío que sí, pero no está hablado, con lo cual no lo sé. No lo sé, no lo sé. Sí, ya veremos, ya veremos. Queda tiempo. Solo eso… En el momento del parón es donde empezamos a gestionar cosas, a gestionar cosas. Que, por cierto, dos temas más que tengo por aquí. No sé si tienes alguna cosilla por ahí. Uno, nada, mención rápida. ayer Taco Van der Horn ganó en Países Bajos, hay un… El trofeo, la galleta 2.0, pero bueno, ganó por ahí. Pero la historia es que llevaba sin competir, o sea, que ha vuelto a competir ahora en el mes de agosto, pero sin competir desde la temporada pasada, ¿eh? Que tuvo la caída en Flandes y desde Flandes de 2023 no competía y ha ganado ayer. Qué pena que no… City Elfstenreis. Qué pena que no hubiese ganado hoy, ¿eh? Hoy molaría más porque se podría hacer Taco Surce. ¿Sabes eso? Sí. Pero bueno, ahí está. El vídeo de Lebrón haciendo eso. Lo que nos dice, ¿Thursday o Tuesday? No sé si es martes. Thursday. ¿No será? No sé. Mejor dice martes, ¿no? Pues básicamente menciona a Taco y tengo aquí lo de… Es Tuesday, es Tuesday, es martes. Tengo aquí lo de Ayuso, que me lo pasaron… pasarse a alguien al chat de Albert, pasarle el link este de Albert. Que así lo hacemos más fácil. A ver, puedo buscarlo. Sí, pero es que es la del Mundial que ayer alguien dijo que… Yo no sé por qué esto no nos dimos cuenta en su momento. No sé por qué esto no… Solo porque todos estábamos muy pendientes del Mundial, ¿no? O sea, obviamente habla del Mundial, de la estrategia y tal, pero se ve que habla de la temporada que viene, de qué calendario va a hacer la temporada que viene. Entonces… No lo encuentro, ¿eh? Bueno, ¿tienes el link? Sí, que te lo mande alguien ahí. ¿No te lo ha mandado nadie? Ah, ya está, ya estoy. Vale, ya sé, ya lo tengo. Que se ve que habla… No me lo ha mandado nadie. Y ahí es un poco la posibilidad de ganarle a él. Voy a poner el vídeo, pero no sé en qué minuto habla de lo del año. Un guión más fijo, pues sería más fácil que ganar, entre comillas. O quiere asumir un poco la responsabilidad, sería Bélgica. Bueno, pero yo creo que tiene la suerte de siempre saber convivir con ello. y también se nos mira a nosotros, ¿no? Que es la categoría reina, entre comillas, y espero. Tiene la suerte de siempre… Pues eso, exigirnos y intentar apuntar alto. Emilia, Trebali y Lombardía. Quedan tres carreras, tres carreras de… Va a estar en… Hostia, pues mira, esto para empezar ahora para el final de temporada, que va a estar en el Giro de Emilia, Trebali y Baricine y Lombardía. O sea, que Ayuso va a compartir equipo con Pogacar, supongo, estos días. A ver qué tal. De mucho nivel, mucha importancia, terminando en mi primer monumento. Siempre, todos los años, estaba programado que corriera Lombardía y nunca ha llegado. Por A, por B o por C, nunca he llegado a correrla, entonces este será mi primer monumento y también con muchas ganas. Vale, me lo paro aquí porque supongo que aquí es donde empiezan a hablar la temporada que viene y ahora lo ponemos. No, no, estaba escuchando para ver dónde… Simplemente estaba diciendo que esta temporada cierra con esto, con Giro de Emilia, Trebali y Baricine y Lombardía, que es su primer monumento. Que siempre ha tenido Lombardía en el calendario pero que nunca ha llegado y que este año lo va a correr. Ponte en el vídeo en el 4-28 que yo creo que es donde va a empezar a hablar la temporada que viene. Palito a UAE. No, 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 Juan se ha desfondado en los últimos años. acordaos que por ejemplo no fue al Mundial y tal por el hecho de que salió de la vuelta súper tostado el año que hace podio. La temporada pasada yo creo que también termina muy quemado la vuelta. O sea, no creo esa palabra a la UAE. Yo creo que es así mismo que no ha llegado bien de forma para estar. La sensación. Y que en el UAE en cuanto bajas una marcha hay dos que pegan seis. O sea, que ahí no hay más. Vale, estoy. ¿Estás? ¿4-28 estás ahí? Venga va. Una, dos y tres. Un poco por encima pero yo me quiero esperar principalmente hasta ver recorridos para un poco decantarte más por un lado o por otro. Pero bueno, hasta que no salgan recorridos es muy difícil pero sí que me gustaría empezar un poco más tarde la temporada para que luego sea lo que sea el objetivo si es giro, tour o vuelta no se me haga largo el año. No, pues es una posibilidad. Ya te digo, estoy esperando un poco a que salgan los recorridos porque bueno, nunca sabes, ¿no? Lo que te puede sacar una u otra y a lo mejor la vuelta me conviene mucho más que el giro o el giro me conviene mucho más que la vuelta pero o a lo mejor el tour saca un recorrido que en principio el año que viene en principio no haré tour pero dependiendo del recorrido a lo mejor cambian los planes. Yo voy a esperar yo creo que a día de hoy lo más probable es que haga el giro pero hasta que no vea recorridos y esté convencido al 100% no me comprometo. No, no, si tengo hasta el 28 no me hace falta renovar estoy no, la verdad que por parte del equipo estoy tranquilo ya te digo miro con un ilusión el año que viene porque por lo que he hablado estos últimos meses voy a tener pues la responsabilidad la libertad de disfrutar mis carreras y entonces pues a falta de que salgan recorridos sea la carrera que sea estoy con ilusión de seguir mejorando para el año que viene intentar conseguir cosas grandes. He perdido la cuenta pero sí que sé que que la mitad un segundo porque si no se nos lía mucho hostia muy claro muy claro que no va a hacer tour a octubre bueno septiembre en este caso de 2024 muy claro ¿no? Sí ¿de más de claro o solo lo estoy pensando yo esto? Bueno han hablado han hablado mucho estos días alguien ha dicho por aquí no por aquí no volvemos a pasar no sé si ha sido él mismo o el equipo pero no porque yo yo creo que que bueno al final él ha visto que tampoco es su sitio todavía en el sentido de que no va o sea él se va al tour quiere ir a disputarlo ahora mismo no tiene sentido porque está Pogacar y tampoco está él al nivel para disputar nada entonces pues supongo que tendría sentido habrán hablado y habrán dicho mira el año que viene vamos a dar un paso entre comillas atrás y tal o sea que sea una cosa hablada que tiene sentido luego ha metido por eso te he dicho de lo de parar que le ha metido aquí la pregunta la renovación supongo que es lo que él estaba preguntando porque sabéis que se estaba diciendo que igual incluso hasta renovaba con todo esto que estaba haciendo y tal y ha dicho no tengo hasta el 28 no tengo tal pero estoy contento porque hemos hablado de que voy a poder liderar mis propias carreras ha dicho o ir a por mis propios objetivos no sé cuál ha sido la frase que ha dicho pero tiene sentido ha habido o sea ya está creo que el el agua ha vuelto a su tranquilidad en UAE ya está todo más o menos aclarado pero ha habido conclave para mí ha habido conclave claro ha habido conclave se ha hablado y se ha dicho mira yo vengo buscando esto tal no sé cuál Ayuso ahora ha expuesto sus cosas Pogacar yo creo que no tiene nada que ver en esta historia la verdad Pogacar suficiente tiene con su con su nivel como para andar aquí diciendo oye yo quiero hacer Pogacar hará lo que le apetezca ya pero pero sí o sea me sorprende porque no hay ciclista que lo suela tener tan claro a esta altura de la temporada o sea normalmente si tú hablas ahora con cualquier ciclista te dirá que no sabe qué tendría que tener la temporada que viene o que va a esperar a saber recorridos sabiendo más o menos por dónde puede ir el año que viene pero rollo que te diga cómo Ayuso no voy a estar en el tour de la temporada que viene y ha dicho ahora lo más probable es que haga el giro creo que esto también alguien lo ponía en el chat era lo más lógico porque tiene pinta el año que viene Pogacar hace tour y vuelta salvo que haya algo raro yo creo que va a hacer tour y vuelta y y me ha sorprendido me ha sorprendido bueno creo que es la lógica es lógico visto lo de este año no tiene sentido volver a intentarlo de verdad o sea es que vas a volver a o sea te puede salir bien no te digo yo que no pero te arriesgas a que te vuelvas a ir muy mal y si te vuelvas a ir muy mal el desastre ya es inevitable sabes o sea tienes que estar a un nivel muy alto para tener la capacidad de ser un buen gregario y encima hacer un buen resultado que eso es lo que te exige estar en el UAE en el tour o sea el ser un líder para Pogacar o un gregario líder para Pogacar en el tour te exige muchísimo porque ya no solo es que te has que hacer bien tu trabajo de líder de estar con los mejores aguantar hasta el final sino que además de eso tienes que ser capaz en momentos clave estar con Pogacar para ayudarle o sea yo no sé si es más difícil eso o o o lo de Pogacar sabes porque es que esta gente tiene que no puede desconectar ningún día y a su vez tiene que ayudar a Pogacar entonces yo creo que hay uso entre eso que es COVID o lo que fuese que tuviese tal que no no entró en dinámica de que todavía no está preparado pues es que es normal si es que al final nos pensamos que Ayuso ya lleva 50 años siendo profesional y joder no si para mí se la hace larga las temporadas para mí preparado está obviamente no para no es lo mismo destacar en una vuelta que no que la idea que él tenía en la cabeza en el tour no pero para mí para no para mí preparado está el problema es su entorno no es lo mismo ser Carlos Rodríguez en Ineos que ser Juan Ayuso en UAE entonces yo creo que Ayuso ha querido hacer lo que hace todo el mundo que es ir al tour y tal y ver qué pasa pasa que en el tour pues en UAE hay 4, 5, 6, 7 lobos que quieren ir al tour a todas y tú tienes que saber cuál es tu sitio y tu sitio en el UAE es un sitio distinto al que tiene Carlos Rodríguez en Ineos entonces yo creo que Ayuso en cualquier otro equipo podría estar perfectamente haciendo el tour y probando a ver hasta dónde es capaz de llegar le salga o no le salga le salga o no le salga pero eso no puede hacerlo claro en UAE eso no lo puede hacer porque tiene que estar al servicio de Pogacar tienes que estar bien para estar al servicio de Pogacar porque si no no vas a estar en el momento clave y encima tener la capacidad de poder guardarte algo para poder ser tú competitivo por ti mismo o sea creo que es una tarea muy complicada y entiendo yo que hayan visto que bueno que no hay prisa que joder que además me parece una decisión lógica o sea de verdad me parece lógico sobre todo por distribuir su potencial como plantilla a lo largo del calendario y porque el Giro de Italia que es muchas veces la gran olvidada que joder ya estamos viendo por ejemplo en el ejemplo obviamente mentalmente Ayuso lo tiene mucho más claro que este tío sabe que es bueno y se lo cree no necesita que nadie se lo diga pero el ejemplo por ejemplo de Pablo Castrillo lo que te cambia que te salga bien una carrera que cumplas que superes tus expectativas que te venga bien que te vienes arriba y empiezas a correr con esa confianza joder pues si Ayuso que ya esta temporada ha ganado cosas con lo cual no necesita ese refuerzo digamos de que no lo ha tenido pero si Ayuso va al Giro de Italia en el Giro de Italia le consigue hacer una muy buena carrera en las grandes vueltas él a pesar de haber sido podio en la vuelta el año de su debut la temporada pasada le costó contra los contra los Jumbo Bisma en la vuelta y este año en grandes vueltas nada entonces creo que también a él le puede venir bien el decir hostia me reivindico sabes en plan sí que soy corredor de grandes vueltas estoy ahí delante pero le puede venir bien yo creo que es un un corredor que necesita sentirse el líder del equipo por como es y como ha crecido como corredor y tal entonces bueno pues de repente ha llegado a una realidad ahí en el tour en la que hostia era todo distinto y encima no te salen bien las cosas luego todos en turbia pues oye el año que viene Borrón y Cuenta Nueva vamos a buscar nuevos objetivos el giro o sea viendo a posterior viendo que el tour fue un error ir al tour este año pues dices hostia pues el giro es quizás la carrera más tranquila para mí para el equipo también es una buena plaza porque ganar el giro siempre os digo que esto está tan hablado o sea está muy hablado porque obviamente tiene que esperar a recorridos pero bueno Ayuso es un tío que se adapta bien lo que puede cambiar del recorrido es que haya más o menos crono y a Ayuso eso le da igual de hecho le favorece que haya más crono con lo cual no creo que tenga mucho problema en los recorridos de las grandes vueltas este tío pero digo que está hablado en el sentido de si Pogacar aunque no lo sepa ahora al 100% porque Pogacar ahora mismo estará celebrando en modo arcoiris happy flower y le dará igual la temporada que viene todavía claro pues le dará igual obviamente lo lógico lo coherente es que Pogacar intente ganar la vuelta la temporada que viene entonces si Pogacar tiene como ese objetivo para la temporada que viene y tú te planteas siendo Juan Ayuso tu única grande de la temporada la vuelta como Pogacar finalmente haga lo de ir a doblar con la vuelta te va a tocar palmar y si lo que no quieres es palmar la base asegura es el giro de Italia ahora que va a pasar con los Adam Yates Joao Almeidas Isaacs del Toros y toda esta gente que tienen ahí en el equipo ahora se han quitado a Finn Fischer Black que por lo menos sale del equipo a uno pero que va a pasar con toda esa gente veremos veremos yo es que creo que tienen muy claro dentro del equipo que Ayuso es una de las perlas más grandes es que lo es coño lógicamente después de Pogacar también te digo todo esto hay que cuidarle Ayuso ha estado un poco en la palestra de lo negativo todo este año seguramente merecido no hay que tampoco así que cada uno no creo merecido me refiero porque han cometido errores entre todos es decir han estado en una situación un poco rara todos bueno se equivocó una vez no tirando o no estando en el sitio que tenía que estar pues bueno sí no pero bueno me refiero merecido digo que entre todos han generado una situación un poco rara digamos ha sido protagonista más por eso que por otra cosa pero que creo que no se nos tiene que olvidar esta parte de la temporada él debuta en Jaén hace el 20 en Andalucía en la crono aquella bueno segundo no vale para nada aquello pero bueno va a Francia primero segundo tercero en la Ibeglia corre en Adriático es el primero después de Vingegaard segundo en la general gana la crono inicial y hace segundo los dos días de montaña va a la Itzulia gana la general se cae todo el mundo y tal lo que queráis hace segundo en la etapa de Ibar trabajando con Carlos vigésimo primero en la Amstel que ahí sí que esperábamos a lo mejor un poco más de él ya no le fue ese día pero bueno sin más Quinto en Romandía tuvo día bueno y día malo aquí día bueno y día malo yo creo día bueno en la crono y día malo porque luego en la montaña lo perdió se vistió de líder me parece después de la crono y luego lo pierde en el Dauphiné abandona ¿por qué? esto no me acuerdo Dauphiné Dauphiné ¿por qué? ¿se cae? ¿Dauphiné? ¿hay uso? ¿por qué abandona? fue cuando se pega el golpe aquel que luego llega que tiene que parar un tiempo antes del tour petó o petó no me acuerdo no se pegó con un golpe no ya como no me acuerdo no tampoco ¿qué le pasó en lo final? no tengo esto en mente yo ahora no lo tengo el golpe en las costillas claro si no era un golpe en las costillas no me acuerdo eso no me acuerdo eso si o sea la cosa es que el día 5 no termina esa es la historia pero no se se hizo daño en la cadera creo no me acuerdo no me acuerdo bueno no se algo le pasó en Dauphiné no tengo en mente ahora mismo que le pasó pero bueno estaba en duda además es verdad porque luego sí que lo dijimos que tenía que llegar al tour a ver qué pasaba y tal sí que recuerdo haber hablado de aquella situación bueno luego va el tour por ejemplo hace tercero en Valois al inicio del tour décimo quinto en la crono tal no sé qué hasta que acaba abandonando por el covid y todo lo que sucedió y es verdad que luego ahora en la vuelta pues le ha costado bastante ganó la crono de Luxemburgo el otro día que es verdad que en crono sí que está ganando bastante pero quinto en la general al final y en los juegos olímpicos y en el mundial pues no no se le vio entre la gente desde delante a ver qué pasa ahora con el final en Italia pero en el inicio de temporada fue muy bueno lo que pasa es que eso Ayuso sigue siendo una persona digamos con con cosas irregulares pero a mi modo de ver creo que el tour pesa demasiado negativo en el balance de la temporada de Ayuso o sea todo lo que ha sucedido en el tour y todo el ruido alrededor del tour de Ayuso está pesando muy en lo negativo para la temporada que es ese chaval que tiene 22 añitos cuidado eso sí yo creo que no hay que tener prisa con Ayuso o sea ahora vale va al giro o seguramente vaya al giro pues irá con la intención de ganarlo entonces joder es que esa es la exigencia de Ayuso es que ese es el punto que no estamos hablando de que va al giro a ver qué tal le va irá al giro a ganar y será uno de los máximos favoritos seguro sí 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 haga lo que haga 100% en la temporada le damos a ver qué dice aquí al final 3, 2, 1 vale mis victorias son en crono que es una estadística que la verdad que es sorprendente pero bueno yo creo que que la crono es un complemento al corredor que soy porque quiero ser un corredor de grandes vueltas pero por lo tanto eso hace que tenga que seguir mejorando en crono y que siempre tenga que estar al día y eso hace que luego pues en las cronos aunque no sean grandes vueltas pues pueda sacar buenos resultados pero bueno en cara a mejorar yo creo que que este año he hecho también mucha autocrítica conmigo mismo yo creo que al tour llegué muy bien y ha sido una pena que yo mismo no haya podido demostrar a mí mismo hasta donde hubiera podido bueno estar o llegar o rendir porque bueno me fui a casa antes de llegar a los Pirineos entonces bueno lo vi un poco en Galibier pero luego lo que hice del tour no fue bueno me fui antes de lo bueno digamos entonces sí que fue una pena porque el primer día de descanso fue la de las tres grandes que he hecho la que mejor me sentía llegando pero es lo que hay y yo creo que puedo seguir mejorando hago autocrítica conmigo mismo tres, cuatro cosas detalles que creo que para el año que viene puedo dar otro salto bueno y hay que trabajar en ello y seguir no, las voy a decir no, porque a la vez son también un poco entre comillas debilidades por lo tanto mejor quedarse para lo mismo no, va, exacto he estado con Carlos y bueno con Alex en París por lo tanto será la primera vez que corra con ellos pero bueno yo creo que nos vamos a entender bien y no habrá mucho problema bueno, se va hablando del mundial porque ya recuerdo que la entrevista era antes del antes del mundial bueno pues ahí está a ver que se le notaba un poco resfriado ¿no? ¿resfriado? no, yo creo que no es un tono de voz pero hay un poco nasal de más no sé Spanordich claro pero es que ahí es donde está el problema querido o sea obviamente o sea 22 años claro yo lo digo porque sigues siendo un ciclista súper joven pero claro si tú lo que me dices es que Pogacar o Benepul no tienen muchos más claro nos ha jodido Mayo pero es que Pogacar estamos comparándolo con Eddie Merckx colega ayer y Remco es o sea claro hostias es que todo depende con quién te quita o sea todo es como todo hay que saber qué batalla es luchar si la batalla de Ayuso es parecerse a Pogacar o Benepul está jodido cojones porque puede ganar todo lo que sea pero llegar a ganar lo que ganan esos dos está complicated está complicated es que no o sea no no es justo para para Ayuso que le compare una cosa es que en ciertos momentos pueda incluso ganarles o estar delante como ha pasado en las pronos y tal yo creo que puede ser un ciclista que tenga una progresión al nivel de ese tipo de corredores pero pero claro hostia joder Pogacar por lo que sea ha salido uno no han salido seis todo lo que sea comparar con Pogacar es dañino para el resto y Benepul pues también es un corredor especial vamos no creo que haya que explicarlo Ayuso es un corredor especial sí es un corredor ambicioso un corredor super bueno pero hostia para para que tenga que exigirse lo mismo que él se lo exigirá él querrá estar con ellos igual que Bernal son corredores así que tienen ese punto de ambición gigante para pues para ser los mejores y los mejores son Pogacar y Benepul y Vingegaard pues entonces quieres estar con ellos pero bueno una cosa es tú exigirte eso y otra cosa es mira tiene 22 no ha ganado tres tours como Pogacar sabes o dos o uno el que llevas yo creo que hay que ya está que estamos hablando de uno de los por eso digo por remar un poco a favor de de Juan de Ayuso que ha estado muy en el aspecto negativo esta temporada por todo lo sucedido palear palear David remar es para atrás por palear a favor de de Ayuso después de esta temporada seguimos hablando de uno de los mejores talentos jóvenes del pelotón internacional no español internacional o sea es un tío que ha sido segundo este año en tierno adriático detrás de del propio Vingegaard que ha ganado en la Ixulia vale que con lo que queráis y tal pero cuidado estamos hablando de uno de los mejores jóvenes del pelotón internacional no solo de español por eso se le tiene tanto mimo también en Nuba y por eso todo también es tan importante en torno a la figura de Juan Ayuso porque no solo es un problema en España no solo se habla aquí es como una figura internacional está en uno de los mejores equipos del mundo en el mejor equipo del mundo y al final pues eso pues eso cuesta pues nada ahora que veo yo aquí en Twitter sí el Burgos BH acaba de subir hace 13 minutos una pista para el fichaje suyo no jodas se anima a Burgos a las pistas hombre pero Burgos lo lleva haciendo lleva haciendo todos los fichajes ¿eh? se ha sacado como una pistita sí 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 ah no me he dado cuenta yo de eso a Dani a tope con ello ah no me he dado cuenta ¿y qué pistas se ha sacado hasta ahora? ¿quién han anunciado? los chavales del filial ¿no? ¿solo o qué? no han fichado gente tú a Carlos ¿no? el otro día a Carlos y anunciaron a otro hace poco a ver que no me acuerdo yo no me acuerdo Carlos García Pierna sí que por cierto no hemos hablado del Ancaui no estamos hablando nada pero va José Manuel Diego Gallego segundo en la general el Ancaui joder no sé donde bueno da igual claro si ha tenido una agenda en el mundial y tal y han aprovechado a hacer a tope de contenido llevamos unos cuantos fichajes pero habrá que seguir también con las renovaciones ah vale hoy hay renovaciones ah bueno a a con pista visual por si queréis buscar joder a Merawi Kudus coño antes nos estaba hablando de fashion claro a Merawi Kudus ficharon sí sí eh ah de hecho de hecho fíjate bueno aquí un poco de beef eh redes sociales entre los equipos la prueba la prueba de la pista de de Burgos fue tenemos ciclistas de Europa América Asia Oceanía solo nos falta un continente queréis un Burgos más internacional así que han ido un poco un poco de la mano las pistas de Movistar y de Burgos los Dani en guerra los Dani en guerra claro entonces ahora la pista es llevamos unos cuantos fichajes pero habrá que seguir con las renovaciones hoy con pista visual por si queréis buscar dorsales de este año hostia aquí han puesto una carrera random entiendo y es el dorsal 82 claro pero que carrera puede ser esta hace mucho sol Galicia no es este mayor es el de este año para empezar si no pero no creo que sea tan si Rodrigo es Rodrigo van a renovar a Rodrigo no me lo creo puede ser Burgos esto hacía mucho sol hostia si van a renovar a Rodrigo Rodrigo es histórico Rodrigo es histórico si el del DSM es el de este año es verdad si señor correcto para diferenciar el del Burgos que a veces o sea que dorsal llevaba Rodrigo en vuelta a Burgos llevaba el 2 estoy mirando estoy mirando en el comentario pone Rodrigo hostia me haría mucha ilusión Rodrigo no el 82 es que es el 82 el 132 llevaba en esto llevaba el 2 pero no bueno hay que darle la temporada alguien sabe que carrera es esto es que es poca pista esto esto es muy de Sherlock Holmes esta tira amarilla que carrera tiene vueltas turias 82 no es que y Zulia es que no hay nada no pero pero la hay Zulia un cartel en naranja para que tenga un ya o sea es decir esto tiene que ser esto tiene que ser claro Omana fue el 82 en Oman Oman puede ser Oman puede ser Oman tiene color naranja si bueno Omar o sea en Oman fue el 82 si de hecho pero el tour de Oman tiene si puede ser el colorcillo este del logo si que es así como naranjita tal si la firma del tío que más queréis no bueno la firma del tío no se me entera o sea pero fijaos bueno claro es que quien era el 1 quien era el 1 de DSM en el tour de Oman para ver si la firma podemos sacar el nombre ya que estamos jugando no el 61 del Oto Destiny quien era JA te digo claro quien era el 61 del Oto Destiny si es un hombre que pueda JA claro JA es fácil hostia si Johannes Adam ahí estamos quien ha dicho el tour de Oman Minivago tú fue el 82 en Oman grande Minivago hostia tú claro o sea pero lo hemos sacado porque hay un comentario que dice que es Rodrigo si no estaríamos un poco jodidos bueno no no la historia por lo de Rodrigo lo hemos encontrado por lo que ha dicho de Oman hostia tú y quien era ya por curiosidad quien era el 1 del DSM el 1 del DSM una R yo creo una B Barguil puede ser puede ser sí puede ser la firma Warren guagua puede ser puede ser pues nada ya sabéis cuál es la renovación de pues oye grande Rodrigo me alegro mucho claro es que la firma del JA de es histórica claro el Johannes Adapniers pero es lo que te decía este naranjita este naranjita era clave este naranjita era clave o sea había que buscar un cartel tenía que ser una carrera que tuviera el naranja de logotipo nada pues ahí está venga más 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 ala venga un abrazo gente de Burgos BH venga hasta luego más indicios más indicios sacarnos más pues nada nos vamos o qué eh sí nos marchemos ¿no? nos marchemos en paz hoy ¿no? bueno lo hemos remado lo hemos remado mañana por cierto para los que estéis para los que estéis aquí en directo eh mañana vamos a hablar de el giro del Emilia así que mañana tenemos tenemos previa de gente buena ¿vale? mañana mañana contenido guay eh mañana vemos si Pogachar debuta o no con el arco iris bueno no es oficial estaban sacando ya estaban sacando ya la sexto eh ya pero el equipo no ha salido creo ¿no? no lo he visto yo eh no sé si lo han sacado igual lo han sacado ahora está en la lista ya pero pero el UAE lo ha confirmado claro hasta que no lo confirme la carrera hasta que no lo confirme el UAE pues buen viaje se está pegando el cabronazo de Juan eh está todavía por ahí ah te lo dijo ayuso digo joder fue el chaval está el chaval ahí trabajando tío que sí 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 se está pegando un viajecito no sé cuánto dura la verdad pero sí sí no le pregunté no le pregunté cuánto tiempo solo le pregunté dónde se iba pero sí sí a ver si si vuelven uno dos o tres o ninguno o cuatro no volvemos a entrar en este barro no vamos a volver a entrar o sea entre lo de africano ¿cómo ha sido? africano negro tú no 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 has dicho eso africano de verdad ha dicho ¿cómo ha dicho? africano ¿cómo ha dicho? no sé cómo lo ha definido tío qué barbaridad tío qué barbaridad qué barbaridad africano de no sé africano de verdad y luego dice no porque podía ser de africano africano pero mira como ponía africano puro eso ha dicho africano puro yo creo que ha dicho africano puro africano puro no he dicho africano puro tío no como pero mira no como pues eso, no como uno de y ya me di un menosprecio, tío. Africana del todo, hostia. Del todo, eso sí que he dicho. Es que es peor africano del todo, tío. Hostia, africano del todo. Pero mira, ha puesto tiranlo blanc, dice, como dijo Yogo, esos del África del Norte son Europa. Entonces, ahí va mi pesadilla. Esto es lo típico que Yogo puede decir, pero tú no. ¿Sabes lo que te digo? Hay como barreras ahí. Yogo de Guinea. Ocho apellidos africanos. Véngala. ¡Vámonos! Vámonos, anda, vámonos. Además, si yo soy medio africano, ¿qué más da? Sí, la verdad que tú eres… Soy negro. Vámonos. Vivo en África, tú. Tenemos más palmeras que en el UAE. Sol constante, además. Parece el Tour de Man. Vámonos, tú. No te líes más. Anoche, 25 grados de mínima. O sea, ayer, 25 grados de mínima. Qué horroría, tío. ¿Qué te parece? Horrible. Una pesadilla, tío. Donde esté ponerse una sudadérica y pasar un poco frío… Madre mía, tío. Nada, nada, nada. Se está a gusto aquí, hombre. Ahora se está a gusto. Horrible, horrible. Ahora se está a gusto. Horrible. Está a gusto. No hace falta… Mira, puedes ir con la bici con un chalequito. No sé. ¿Cuántos grados has dicho? 24,6 eran. Exactamente. Dios, era perfecta, macho. Era buenísima, joder. Vámonos. Ya, chaval. Ven a robarle a la iglesia. Vámonos. Vámonos. Un cura le vas a robar. Un abrazo muy grande, querido. Chao, chao. Tira por ahí. Venga, hacerla más, tú. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao. Un abrazo. Bueno, familia, pues nada. Nos vamos. Nos vemos mañana, viernes. Último día de café de esta semana en la que estamos ahí paleando o remando, como queréis decirlo, porque, oye, estamos rascando contenido, ¿eh? Donde no lo hay estamos rascando contenido. Así que aquí aguantamos, ¿eh? Mañana le demos previa de ese Giro del Emilia que va a tener una buena participación. A ver si confirma lo de Pogachar o no. Sería el primer día de Pogachar con el arco iris. Candidato encima a Víctor en San Luca, cómo no. Así que nos vemos mañana, ¿vale? Diez y media de la mañana, como siempre, aquí, puntuales, a tomar café. Un abrazo enorme a todos y gracias por haber estado en el café. Chao, familia. Descansad, pasadlo bien. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias.